Nos vamos con esto, Pepito y su caballo, los reggae, contigo Pepito tenía un caballo, que nomás se lo montaba, era un malloc a la blanca De siete cuartos de alzada, aquel chulo animal, no más hablar le faltaba José quería que el caballo, como a su Dios lo adoraba Todos los días muy temprano Lo bañaba y lo ensillaba, y el juego de puro gusto, se paraba y reanichaba Verano y hasta Terán, jamás perdió una carrera, hay que rechudo animal Corría como una fiera, que por venir a San Juan, dejó gente en la miseria Música Pero el destino es muy cruel Y no hay quien se le resista Y quiso que aquel corcel Música Un día perdiera la vista, ya nunca volvió a correr, ni en el llano, ni en la pista Música Pa' quitarlo de sufrir, José le dio tres balazos, así le tocó morir Aquel que envidia en un rayo, de la historia este es el fin, de Pepito y su caballo Los reyes de Sinaloa Contigo Música 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 Música